Tenemos una amiga en común, que no la vamos a nombrar, que no la vamos a nombrar. Tienen una amiga en común. Tenemos una amiga en común. Y yo el otro día me tomé un café con esa amiga en común, y estábamos hablando y me dice, ¿cómo está Jordi? Y yo le digo, bien, bien, súper bien, estamos ahí en el programa, lo pasamos la raja y todo. Me dice, ah, qué jefe, tú cachas que yo le hice gancho con un amigo, incluso los junté, estaba yo, los dejé conversando, embalaron, embalaron, embalaron y me fui. Entonces después le pregunté a mi amigo, dice ella, cómo había sido el tema con Jordi. Y el amigo le había dicho que, no sé, que Jordi le hizo ghosting, ghosting como que ya no apareció más. ¿Pero pasó? No, por eso se lo estoy preguntando a Jordi, en el fondo lo que me, porque tú, no sé si enganchaste o no enganchaste, o justo conociste a alguien, que puede pasar también. A ver, de partida yo no hago ghosting, yo lo que, yo. Explícale a la gente qué es lo que es ghosting. Ghosting es desaparecer cuando ya tuviste un encercamiento con alguien y no contestarle más los mensajes, no responder. Eso es lo más extraño que yo he visto en mí. O sea, es una, es una, es una, es una generación cristal ahora. Sí, es una estupida. O sea, más que desaparecer por último, di hola, no puedo, que es lo que te voy a explicar ahora. Es dar la cara. Esa, esa, esa amiga nos presentó. Pero escúchame una cosa, Fais, más en concreto. ¿Pasó y después a ti no te gustó y quisiste alejarte? No, no pasó nada. No pasó nada, no. No, coincidimos una noche en la casa de ella, nos caímos re bien, me pareció un tipo muy culto, muy educado, cosas que me parecen profundamente atractivas, que teníamos gustos musicales, que habla de corrido, que tiene sus piezas dentales completas. Que no tiene aritosis, que se ve un tipo saludable, no sé, son las cosas que yo me fijo. Total. Obvio. Y súper bien y todo, y como a los dos días él me convió a un matrimonio. Ah, un tiro, qué lata, un matrimonio al tiro. Ah, no, yo cuento divertido. Sí, pero con una persona que va a venir conociendo un matrimonio. O sea, de partida lo que más me gustó es que tiene mi edad. Entonces me apartamos de ahí. ¿Fuiste al matrimonio? No, pues no pude ir porque yo tenía otro compromiso. Después lo invité yo, no me acuerdo de qué cosa, y tratamos de... Pero como que no, como que hablamos, te podemos estar de hecho WhatsApp. No es que yo haya hecho cosas y no haya contestado nunca más. No, como que después la cosa no fluyó más, ¿no? No, claro, y entre medio yo me involucré... Te embalaste en otra cosa. No, es que más que embalarme en otra cosa, a mí la vida me premia y ustedes lo saben. Y muy seguido. Entonces, pucha, aparece... Sí, pero esa foto que yo vi es un premio. Es un premio, ¿no? Es un premio. No, es un regalo del señor. Y esos regalos uno los tiene que agradecer. Es un premio. Es un premio. ¿Y cómo te mandan esas fotos así? Ah, tú dices la foto... ¿La foto que yo vi de un tipo de morro en una cama? No, yo pensé la foto que habías visto en el camarín, pues... Ah, la del camarín no la vimos. ¿Cuál es esa? A mí no me interesa. ¿Cuál es esa? No, pero si te la mostré ya, no me dejís mal, me voy a dejar como un psicópata. ¿Cuál es la del camarín? No, la del... ¿Ah, él? Él. Ah, no, pero es una foto linda, pues, en un parque. Si tú lo conoces a él. Ya, pero que no se lo podemos mostrar a nuestro amigo, entonces no veamos como... Con él estoy... Con él es tu cara conocida, güey. Sí, pues, si lo conoces. ¿Te parece a uno que, dije yo, uno que salió de espalda y dije no le iba a durar? No, él es un buena onda, güey. Sí, sí, bueno, con él estoy saliendo, sí. Bueno, ¿y qué pasa? Que yo no busco, de hecho, y esta situación fue súper improvisado, no nos andamos... ¿Y no le dijiste que no tengo interés en andar contigo? No, porque no, como que hubo como dos o tres opciones de... ¡Ay, me está añadiendo! Ah, ya sé, quién es. Sí, pues, si lo conoces, si lo hablamos la otra vez. Bueno, seguimos clasificando y seguimos viendo. Tú comprenderás que si me está resultando algo con alguien que me gusta, yo no me voy a poner a tirar el anzuelo para los pendientes que tengo, porque no estoy en esa pará-pará. Y eso, pero no... No, 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 ¿por qué estamos hablando de esto? Lo estamos hablando a propósito de que Jordi tocó el tema del gofting. Y el gofting, como dice Jordi, está muy usado hoy día. De hecho, sin ir más lejos, tenemos una amiga, Jordi, otra amiga en común, que entró al mundo de la soltería y que salió con un gallo. ¿Salió? Salió con un gallo. ¿Ya? El gallo espectacular. Se conocieron en la playa, engancharon, sale con él, el tipo, bueno, pasa, digamos, de todo. Concretó la cosa. Se concretó, pero cállate a Raquel. Ay, gracias, José. Que eres lindo, José. Bueno, engancharon, salió, embalado, embalado. Él le presenta a su familia, la lleva a una comida, le presenta a la familia, ella ya embaladísima. Y de repente, de la noche a la mañana, el compadre desaparece. ¡Ya, maíta, nada, 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 nada! ¿Qué es la señora? ¿Qué es la señora? Y el tipo que dijo No No, el gallo dijo Sí, mira, la verdad es que yo no No quería comprometerme con nadie Dímelo No pudiste haber hecho una descripción Más precisa Del tema que estamos hablando Es responsabilidad afectiva Y bueno, te lo juro por mis cinco animadas Es que eso ya es mala educación Es que sí, pero además Ya no es una cosa de generación de cristal Es mala educación A todos los hombres A todos los hombres se los digo con todo respeto Pero lo que tú me estás diciendo Juan, es muy de hombre Porque una mujer no haría jamás eso ¿Tú decís? Es muy de hombre hétero Y que a todos decirlo Esto es con respeto Por supuesto que hay excepción Y por supuesto que hay hombres héteros Con mucha responsabilidad afectiva Pero hay muchos hombres que no tienen el tino O la sutileza de entender Que si estás saliendo contigo Si te presentó a la mamá O a la familia O a los hijos Anda a saber tú qué Tú te sentís involucrada Porque tú tenés útero Porque los hombres Bueno, lamentablemente Yo lo he dicho en este programa Soterradamente Nos pesan muchas veces las bolas que tenemos Y el hombre no sabe reaccionar afectivamente Para poder Mira, esto va más allá Yo te puedo entender todo eso Pero tú no le presentás a la familia A cualquier persona No, pues Salido con muchas chiquillas Pero bueno, yo llegaba a mi casa Cuando ya estaba pololeando O sentía que era alguien Que iba a tener algo serio La llevaba y se le presentaba a mi vieja Que se iba a mi hermano Pero tú no presentás a la familia Pero si estás grandecito ¿Por qué andas ahí presentando a la familia? Si se da, perfecto Pero la vida la tenés que hacer tú A lo mejor a la familia le va a caer mal La pareja que yo lo voy a presentar No, claro, pero yo voy a Tú vivís con la persona, no con la familia Pero cuando tú presentas a tu círculo más íntimo A alguien A mis amigos yo Si estoy comprometida Y me encanta una persona Lo hago compartir con mi amistad ¿Cierto? Eso, a eso es a lo que voy Distinto es de... No, dile Ahora Ahora, si yo hay algo familiar Y llevo a la persona Y a mi familia no le cae bien Pucha, lo siento Me habría encantado que le cayera bien Lógico Pero no por que le caiga mal Yo voy a pelear con la persona Que a mí me agrada Me llevo regio Obvio Y además que yo no necesito Que mi familia me dé nada Me mantengo sola y todo el cuento Afecto Perfecto Pero si ellos se quieren involucrar En mi vida personal Por la persona que yo elegí Lo siento mucho No, claro Pero a lo que voy yo Por ejemplo Te pongo el ejemplo A ti te invitas a salir un gallo Sí Y tú enganchaste con el gallo Pues te hicieron unos besos Buena onda Empezaste a salir A salir a salir Y el gallo de repente te invita Y te dice Voy a hacer una comida en mi casa Vienen mis papás Me gustaría que los conocieras Sí, perfecto Fue acá Vaya la comida Perfecto Y de repente el gallo La noche de la mañana desaparece No está más tellado Ah, exacto ¿Qué sentí? Y eso es muy de las generaciones De hoy día, Juan De repente, compadre, listo Y después dice No, es que no me quiero Comprometer con nadie Es perfecto Pero dímelo Cómo me voy a tener La Raquel tiene un punto Demasiado claro Me encanta que seas Estás moderna ¿Cómo moderna? ¿Por qué eres moderna? Porque te importa un soberano La que te gede Lo que digan Si estás haciendo Que es como debe ser Pero lógico Pero yo aquí quiero entrar Somos todos acá Empleados Trabajamos Nos gusta lo que hacemos Somos asalariados Y valoramos nuestro trabajo Como un imperio Porque bueno Es lo que nos da la vida Y por suerte Tenemos un trabajo Que nos encanta Nosotros grabamos Ustedes mucho más que yo Que soy el panelista Ustedes los animadores Pero yo igual trabajo En la semana En la semana He tenido que grabar videos Para esto Después de editar videos Esperar el ok Después del ok Esperar la hora que se publica El marketing digital Les pega Y ustedes lo saben Mucho más que nosotros Así es